La fiscal general del estado Diana Salazar señaló que hay exfiscales que están defendiendo a personas que están siendo investigadas por el presunto delito de lavado de activos. Existen exfiscales que luego de haber tenido conocimiento sobre las actividades relacionadas con el narcotráfico y con el lavado de activos, ahora los están defendiendo. Es que también es un negocio que es lucrativo y eso hay que decirlo. Y le hice incluso el comentario a la policía y le dije cuántas condecoraciones le dieron ustedes a la señora Colón en narcóticos y ahora está defendiendo al narcotráfico. Y hay otros fiscales también que me reservo el nombre porque luego me dirían que estoy afectando a la honra y usted sabe quiénes son exfiscales generales que ahora están defendiendo el lavado de activos. Salazar emitió estos detalles durante una comparecencia ante la comisión de fiscalización que investiga el caso de Leandro Norero, alias El Patrón, y quien manejaba una poderosa estructura económica de lavado de activos. El operativo se realizó el pasado 25 de mayo y se incautó lo siguiente. 42 lingotes de oro, 6 millones 497 mil 442 dólares en efectivo. Pero a Norero también se lo involucra con el presunto tráfico de drogas. Norero tiene otra investigación previa que data del 25 de agosto del 2021 por el por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Esa se encuentra en investigación previa. La fiscal Diana Salazar indicó que este caso permite esclarecer cómo operan las grandes estructuras de lavado de activos. Utilización de empresas offshore, el manejo de dinero en efectivo, ya la presencia de otros materiales como el oro que al ser de fácil comercialización se puede esconder y ocultar el verdadero origen. En medio de todo esto Diana Salazar indica la necesidad de fiscales éticos, además de dar golpes duros a las estructuras económicas de las organizaciones delictivas que operan en el país. Informó Valeria Navarro.